Mira lo que me llegó, muchachos, mira lo que me llegó hoy, acabadito de llegar el día de hoy, este libro precioso, se lo estoy diciendo muchachos, esto es una belleza, esto es una fucking belleza, este libro debe estar en la biblioteca física de todo boricua, de todo puertorriqueño, no debe faltar este libro, de verdad que es una hermosura, te lo estoy diciendo desde que lo recibí, abrí ese paquete, lo que es la producción de la carpeta, la manera en que está encuadernado, esto es una historia visual de nuestros borinqueneers, los borinqueños que fue nuestro 65 de infantería, están distribuidos en bastantes guerras, Corea, lo estoy disfrutando tanto, porque es tan curioso la fotografía, hay una fotografía aquí de tan buena calidad y que lo muestra en la cotidianidad, a estos boricuas, así jugando cartas, o los momentos de entrenamiento, jugando, comiendo, comida boricua, hay quotes directos, líneas específicas que te dan, te adentran a lo que era la percepción de los estadounidenses, lo que sea, de los boricuas allá en ese entonces. Y Isaac, te pregunto, ¿está el Puerto Rican Rambo ahí? ¿Hay alguna página de él? ¿Exacto Jorge Bello? Pues tengo que ver, porque me llegó y no lo he terminado, estoy por la página como 12 por ahí, porque es bien visual, es bien visual, entonces es cautivante, de verdad que cada imagen. No, 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 tiene de la guerra, primera guerra mundial, segunda guerra mundial y Corea se centra después, pero te presenta un contexto de las primeras guerras donde pelearon puertorriqueños, entonces... Tírate una foto ahí, o sea, déjame ver una paginita, voy a ver, abierto del libro. Déjame leerle antes de presentarle, mira, el libro, desde que tú lo abres, te cautiva con una línea aquí que dice A los hijos del siglo venidero, la historia transmitid de esta batalla. Decidles que más grande y más guerrero del pueblo de Caribe, ninguno se haya. Poema dedicado a Puerto Rico. Este, o sea, porque es que tiene este lenguaje así, ¿verdad? Como hablaban en ese tiempo. Sí. Pero, entonces, déjame mostrarle aquí un poco de las imágenes. Y que cabe razón, los Borinqueneers, la última vez que pelearon fue en la guerra de Corea, y en la guerra de Corea, que es básicamente World War 2.5, es un evento tan grande aquí. Sí, yo fui al, a un museo de la, de la UN. Wow, mira eso. Espérate, a ver si puedo. Wow, nice, mano, nice. No sé, ustedes me dicen si, si también. Sí, se puede ver, se puede ver. Sí, mano, las fotos se ven brutales. Me hable también a la, a la cámara acá del Suche. Estamos hablando de esas caras boricuas, entiendes, de que muchos sabremos si no, si volvieron o no. Esto fue una investigación de unos 15 años, de esta autora. Wow, nice. Tratando, recopilando, entrevistas, ella hizo hasta un documental también que ganó varios premios. El documental se puede alquilar online. Yo después le envío el link, muchachos, también, y si quieren comprar el libro, el link, o sea, lo pueden comprar online también. Es producido por Noemí Figueroa Saoulet, fue la documentalista que se encargó del documental visual y de esta joya de libro, de verdad, que tenerlo en la mano, de verdad, que es una de las cosas más impresionantes que tenía, en cuanto hacía libro. Buscándola aquí, está disponible en Amazon, mi gente. O si está en Amazon y está la página directo de ellos. Yo se lo envío a la página directa de ellos. Sí, nice, nice. Una pausa ahí, verá, para un anuncio no pagado, pero es que hay que, me gusta siempre, verá, pausar para fomentar estas cosas. Me han llegado, hay libros que he conseguido, te acuerdas la otra vez que le enseñé de la historia, la historia de los cines boricuas. O sea, que son libros que a mí me parecen joyas que uno debe tener en la colección. Lo que es lo de los cines boricuas, está hermoso. Y este es otro que, tacho, a tan pronto me enteré que existía, sabía que tenía que tener mi colección. Y cuando me llegó aquí, este, o sea, no me decepcionó lo que estoy viendo. Nice. Beautiful, beautiful. Cine and Roll, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Todas las semanas por aquí por Chromance Facebook y a través de Cine and Roll versión audio en distintas plataformas de podcast.